Que iba bien con Copa, ahora ha visto como Cuba ha ganado los últimos dos puntos. Todavía disfrutan de una ventaja de seis. Hay margen de error, pero no pueden estar pensando en ese margen de error. Porque luego uno empieza a perder la brújula. Argentina pide tiempo. Aquí está el intento de rescate de punto. Y ahí están los dos últimos puntos para Cuba. Eso ha sido lo que le ha ayudado a Argentina a ponerse arriba de una manera contundente en este tercer C. Tremenda defensa en la red. De parte de Georgina Klug. Y Ana Gayay. Limpiando las líneas. Los jueces en línea. Cuba con el servicio. Demasiado cerca de la red, pero Cuba termina rescatando. Ahora Klug, otro buen rescate de Cuba. Maracol, doy la mente. Estamos a punto de desayas de oro. Cuba bien ahí rescatando en la red. Pero Argentina no se dio por vencido dos veces. Y ahí está el remate. Yendo la ubicación a la defensa cubana. Y aquí viene el saque. Klug rescatando. Klug a la red. Klug con el póker. La defensa de Cuba. Rescata. Se queda el balón. Y Argentina. Argentina campeón. Dale campeón a Argentina. Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!